No hay razón para estar desesperanzado, desesperanzado quiero decir. Vamos a jugar por acá, vamos a sacar las piezas. Entonces jugaba así, se amenazaba el peón, sacaban las piezas, y después el caballo si C3 volvía por un camino medio raro. Pero ya era llevarlo después tranquilamente a... Nada, llevarlo tranquilamente por C6 tipo sólido. Lo único que no me gusta de esto es que es el jugador de Karokan, como que de pronto le estoy jugando al esquema, pero qué pasa si ahora le como y saco el caballo, me va a ver creativo, porque ahora le quedó medio raro el caballo en H4. No sé si no le ganó un peón, de hecho, si te descuidas. Uff, vamos Rubén, quizás tuviste una idea buena, después de todo. Parece que sí, ahora le amenazo a la torre, si ya se la deja sería como... un poco mucho, ¿no? Pero nunca se sabe. Bueno, tengo un peón de más. La partida está recién empezando. Mi rival me va a querer atacar por la columna G, así que... Rey H8 podría ser una buena idea. Quizás caballo F6 también sería una buena idea, ¿no? Tengo la dama media feita ahí. Eso... Debería tener cuidado con esa dama. Por ahora... Voy a poner en H4. Hace esa jugada. Esa vuelta me molestó un poco. Ahora voy a venir acá. Y voy a intentar llevar el caballo F6. Y si me juega de 5, voy a preguntarle... A ver, ¿qué hacemos? Mantenemos la posición cerrada, por lo menos hacerle un cuestionamiento... Existencial a mi rival. Eso me gusta. Prefiero mantener cerrando. Yo voy a jugar acá. Y voy a llevar mi caballo G7. ¿Saben qué? Está al lado. Es al lado. Y el caballo en F5 va a estar bastante bien. Tengo un poco más de tiempo. Me he quedado en cuenta. Eso también es una alegría. Vamos a poner el caballo en F5. Intentando un caballo G3. Posiblemente sin amenazar nada. Pero bueno. Torre F7. Torre G8. Bueno, ¿qué hago? Juego torre G8. Y si me hace el flip por F4, soné. Tengo caballo G3. Torre por. P1 por. Torre por. Tiene una compensación ahí. Pero bueno. Vamos a... A confiar en que sea un poco de compensación. Pero no tanto. Mi caballo puede ir a... A F8 ahora. De hecho, debería ir a F8 porque... Me están amenazando cosas como... Torre H3. Quisiera llevarlo a F8 para después llevarlo a... G6. Esa me molestó un poco. Sí. Torre G7. Resulta que mi dama está atrapada. Si dama G5. Entonces puedo hacer caballo G6. Y contra cualquier cosa. Como dar. Voy a hacer caballo G6. Mirá. Me mandan eso. Se fil por G5. Caballo F4. Dama por F4. Otro es muy fuerte. Mirá hacer caballo H4. Jaque. Y cuando mueve el rey. Comer contra cualquier cosa. Que se venga. Me juego esa. Pero ahora puedo... No tengo por qué sacrificar nada. Puedo jugar simplemente dama H5. Tengo la calidad de más. Lo que tengo es poco tiempo también. Eso no me gusta. No me gusta poco tiempo. Bueno. Opa. Hay una jugada ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Viste esta? Parece que no la veo. Parece que esta no la veo. Me parece que acá esta tampoco la vio. Y bueno. En estilo combinativo empato el macho. 3 a 3. Bien. Bien. Mejor el nivel. Esta jugué mucho mejor que las anteriores. Igual como que me canso. Vamos a tomarnos un descanso. Vamos, vamos. Estoy cansado. Estoy viejo. Esto de estar cerca de los 40 no. 40 son los nuevos 20. Vamos a inventar frases ridículas. Hasta luego. Hasta luego.